Estamos trabajando por presentar en los clústeres, los servicios integradores, la experiencia que tienen los empresarios campechanos, porque las empresas transnacionales que demandan servicios de primera, hay empresas nacionales, grandes grupos como Diabas, como Grupo R, como otras empresas importantes que le han dado servicios integrados a Petróleos Mexicanos, pero también hay empresas campechanas, Carmelitas, que tienen 40 años de experiencia. Entonces estamos integrando los clústeres para atender a las empresas, para presentarles el puerto de Carmen, el de Ceiba Playa, que somos zona económica especial.